El Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos llegando al final de nuestras reflexiones. Estamos haciendo un camino por la humildad de Cristo. Y hemos visto como hay una serie de prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Abel, Isaac, José el Hijo de Jacob, el Cordero Pascual, los profetas perseguidos. Y luego hemos visto como una figura misteriosa, la del siervo de Yahvé, en los cánticos que están en el segundo Isaías, pues nos ayudan a descubrir elementos de la vida de Jesús, y en concreto de su entrega, de su inmolación. Y luego, pues hemos visto que hay un puente que une esa realidad del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, y en concreto con las Bienaventuranzas. Y ese puente se llama los pobres de Yahvé, los Anahuín. Y entre los pobres de Yahvé, pues, hay dos que interesan mucho a esta historia. Esos dos son José y María. Bueno, con ese contexto vital, demos un paso más y descubramos en la Eucaristía un momento que podemos llamar de inflexión dentro de la historia de la humildad. Lo llamo un punto de inflexión porque, así como en las curvas de las ecuaciones en matemáticas, allí donde se cambia la dirección, se da ese punto que se llama punto de inflexión, así también la Eucaristía cambia la ruta. Y cambia la ruta por esta frase tan sencilla. Porque los demás dioses se alimentan de nosotros, en cambio nuestro Dios nos alimenta. La Eucaristía es el gran punto de inflexión porque la Eucaristía cambia completamente la manera como se entiende la relación entre Dios y el hombre, entre el Creador y su criatura. Es una cosa muy interesante lo que cuenta el libro de Daniel. Cómo las propuestas y los imperios humanos finalmente tienen pies de barro. Y cómo esos imperios humanos tienen rostro de fieras. Este es el origen de la expresión el hijo del hombre. O uno de los orígenes. La otra raíz en el Antiguo Testamento la tenemos en el profeta Ezequiel. Ezequiel es llamado consistentemente hijo de hombre. Entonces, ¿qué significa hijo de hombre en el profeta Daniel? Significa que sólo hay un reino que humaniza y es el reino de Dios. Los reinos del hombre sin Dios son reinos de fieras. Que despedazan y que destruyen. De modo que los poderes son poderes que nos devoran, que nos comen. Incluso literalmente. Por eso, los sacrificios humanos en tantas religiones. Caso dramático el de la serpiente emplumada de México. La serpiente emplumada, que era una de las deidades de la cultura azteca, se alimentaba de corazones de jóvenes. Entonces, en esas hermosas pirámides, o por lo menos en algunas de ellas, lo que había en la cumbre era una especie de agujero que bajaba hasta el fondo. Y se supone que lo que había que hacer era tomar a una persona joven, hombre o mujer, porque ambos sacrificaban. No pasaban por el trabajo de matarlo, sino que así vivo le abrían el tórax. Porque se trataba de entregarle corazones vivos a la serpiente emplumada. De manera que la persona era muerta, era asesinada ritualmente, porque le arrancaban el corazón, le rompían el tórax y le cortaban el corazón para tirarle ese corazón palpitante de sangre a la serpiente emplumada. Los dioses que había en Canaán eran dioses que se alimentaban de vidas humanas. Es que es importante percibir que la Eucaristía es un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo era en Canaán? Había que ofrecer sacrificios humanos. Yo creo que lo de Canaán nos ayuda a entender por qué los dioses muertos piden vidas humanas, mientras que el dios vivo alimenta. ¿Si ves que es un cambio total de dirección? Los dioses muertos piden vida. El dios vivo da vida. Miremos cómo sucede en Canaán. Esto nos ayuda a entender mucho qué es la Eucaristía. Los cananeos o cananitas entienden la religión como una especie de transacción. Si yo voy a una tienda, un supermercado, y voy a comprar una chocolatina, pues unos cuantos pesos son suficientes. Pero si yo voy a una tienda, y quiero comprar un televisor plasma de 40 pulgadas, ya no son unos pesos, son unos millones de pesos. Si quiero más, tengo que dar más. ¡Ojo! Esa es la ley de los dioses muertos. Si quieres más, tienes que dar más. Entonces, con esa ley, si yo quiero algo realmente muy grande, tengo que dar mucho. Y para un papá, probablemente lo más grande que tiene son sus hijos. Entonces, pensemos en uno de estos guerreros que quiere asegurar la victoria y quiere que su dios le ayude en la batalla. Pero como es una batalla muy difícil y está pidiendo mucho, tiene que dar mucho. Ejemplo de eso encontramos en el libro de los jueces en un hombre llamado Jefté. Jefté se da cuenta que tiene una batalla muy complicada. Está casi seguro que va a perder y por lo consiguiente, pues su derrota implicará no solamente una pérdida material, sino la pérdida de su vida y de su familia. Y entonces Jefté hace este voto al Señor. Si me das la victoria, cuando vuelva a mi casa, sacrificaré al primero que salga a mi encuentro. Y efectivamente, como ustedes lo recuerdan, la que salió a recibirlo con gozo y panderos y cantos fue la hija. Conclusión, toca sacrificar la hija. ¿De dónde viene el sacrificio humano de entender la religión como una transacción? ¿Y de dónde viene entender la religión como una transacción? De desconocer que el Dios verdadero es un Dios que ama sin condiciones. La novedad que trae Jesús, la novedad que manifiesta el Señor y la irrupción misma del reino de Dios son un amor que no tiene condiciones. O sea que, ¿cuál es el punto de inflexión? La transacción es que se rompe la lógica de la transacción. Dios me ama porque sí. Dios me ama porque me ama, porque quiere amar. Se parece a esa famosa predicación de San Bernardo. El amor no tiene más explicación que el amor mismo. El amor tiene su explicación en sí mismo. No necesita una explicación exterior. El Dios que es amor, según la palabra de la primera carta de Juan, nos ama porque nos ama sin retribución, sin transacción. Y eso es lo que Cristo predica. Y eso es lo que Cristo practica. Y eso es la Eucaristía. Entonces, llegamos a una primera definición hermosa sobre qué es la Eucaristía. Es aquel punto de inflexión, es aquel cambio de rumbo en el que se destruye la lógica de la transacción. Se destruye la lógica de la transacción y se instaura la lógica de la gratuidad. Dios me ama porque me ama. ¿Por qué me ama? Porque no necesita más explicación. Me ama porque me ama. Entonces, no hay con qué pagarlo. No hay con qué pagar ese amor. Ni está a la venta, ni se puede comprar. La lógica de la transacción termina siendo homicida. Claro, porque si quiero más, tengo que dar más. Jefté quería mucho, tenía una idea errada de Yahvé, una idea pagana, aunque usaba el nombre de Dios, su idea de Dios era pagana. Porque su idea de Dios era una compra. Él lo que quería era comprar a Dios, comprar la benevolencia de Dios. Eso era lo que él quería. Y entonces, como quería mucho, tenía que dar mucho. Los sacrificios humanos son una de las grandes vergüenzas del pueblo de Canaán. Ser hijo en aquella época era muy peligroso. Mataban a los hijos. Casi siempre mataban al primogénito. Por ejemplo, cuando iban a fundar una ciudad, fundar una ciudad es una empresa que está llena de incertidumbres. Y si llega a faltar el agua, ¿qué hacemos? Y si llegan los enemigos a arrasar, ¿qué hacemos? Y si aparecen las fieras y diezman nuestros rebaños, ¿qué hacemos? Y si hay una sequía espantosa, ¿qué hacemos? Pues tratemos de asegurar los dioses. Pero fundar una ciudad es algo muy grande lo que estás pidiendo. Entonces tienes que dar algo grande. Entonces, ¿qué hacían? Mataban al hijo y el cadáver del hijo quedaba como primer cimiento de la ciudad. O sea, la ciudad quedaba construida sobre un cadáver. La lógica de la transacción lleva al homicidio. Me parece muy bien que tome nota de esa frase porque la vamos a aplicar luego a una serie de situaciones pastorales. La lógica de la transacción lleva al homicidio. Procuro no lastimar más sus oídos pero toca decir todavía otro par de cosas desagradables. resulta que si había que ofrecer un sacrificio que fuera todavía más doloroso entonces, ¿qué había que hacer? No se mataba al hijo para echarlo al hueco sino que se echaba vivo y se sepultaba vivo. se sepultaba vivo al hijo como sacrificio de altísimo precio de manera que la divinidad quedara obligada. Eso eran los pueblos de Canaán. Esa era la manera de asegurarse el favor de Dios o de los dioses en circunstancias espantosas. Frente a ese Dios que está muerto y que toca mantenerlo vivo nosotros tenemos a un Dios que está vivo y que nos rescata de la muerte. Ahora yo creo que se ve mejor el punto de inflexión el cambio de dirección. Los dioses muertos requieren muerte. El Dios vivo da vida. Ahí está. Ahí está bien resumidito. El Dios vivo da vida. Es importante destacar que lo de los dioses muertos sigue funcionando. Vivimos en un hermoso planeta que según los estimados más conservadores podría sostener si se administrara bien podría sostener seis veces la población actual. Es decir el planeta Tierra bien administrado puede sostener por lo menos 35 mil millones de personas asómbrese de la cifra. Es decir cultivando lo que hay que cultivar etc. ¿Por qué hay hambre entonces en el mundo? No es porque la Tierra no dé. ¿Por qué hoy han muerto niños de hambre? ¿Por qué? No es porque la Tierra no dé. Los niños y adultos muertos de hambre son las víctimas que hoy le ofrecemos a los ídolos del egoísmo. A los ídolos del capitalismo. A los ídolos de la ganancia. A los ídolos de la codicia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con protestas de productores de alimentos que desperdician alimentos buenos y sanos porque no hay el precio que ellos quieren? Hace poco en no sé qué reunión importante que había en la Unión Europea para protestar por subsidios insuficientes o el tema que fuera llenaron unos camiones con leche leche fresca y potable sana bebible y los arrojaron al edificio donde se estaban reuniendo los que discutían eso. Entonces se fueron unas cuantas toneladas de leche apta para consumo en esa protesta. es algo menor en comparación con tanto desperdicio que hay. Un estudio reciente decía que en un país como España cada persona cada español o residente en España desperdicia 160 kilogramos de comida útil cada año por persona 160 kilogramos por año por persona esa es la proporción vivimos en la sociedad del desperdicio como decía algún cantante vivimos en un mundo donde unos mueren de hambre y otros de indigestión vivimos en un mundo donde la niña de estrato 6 es anoréxica y termina pareciéndose a la niña de estrato 1 que nunca pudo comer bien como en suprema ironía esos son los ídolos que matan hoy es decir seguimos ofreciendo víctimas humanas se siguen ofreciendo a veces son políticas de Estado le dio la vuelta al mundo la noticia de aquella mujer china de nacionalidad que tenía 8 meses de embarazo y era su tercer hijo y el Estado le había dicho no puede tener más hijos y ella quedó embarazada y en contra de su voluntad le sacaron al niño y lo mataron un aborto forzado porque usted tiene que cumplir con lo que diga el Estado ese niño que era perfectamente viable tenía 8 meses de vida ese niño fue despedazado fue triturado en el altar de una política estatal es para que no nos quedemos haciéndonos aspavientos de esas sociedades antiguas ay pero como se les ocurre echar un niño vivo y todos los abortos de hoy que están vivos acaso no hay pruebas de que cuando se intenta matar al feto el feto intenta defenderse que es la cosa más horripilante y la vergüenza más grande de esta sociedad cuando empiezan a chuzarlos y envenenarlos y a quemarlos los fetos tratan de defenderse fetos humanos y son sacrificados ¿por qué? ¿por qué? en el altar del egoísmo en el altar de que no me puedo dañar la vida en el altar de que hay mentiras que hacen carrera esta señora por ejemplo que Dios le dé conversión vergüenza de la especie humana se llama Florence Thomas cada rato anda repitiendo sus mentiras la mujer es dueña de su cuerpo vieja bruta dueña será de su cuerpo pero no del cuerpo de otro y el bebé es otro el bebé es otro pero ella es predicadora de la religión que mata bebés y detrás de muchas campañas de políticos hay incienso para los dioses muertos ¿cuáles son los criterios para un Barack Obama ¿cuáles fueron los criterios para un Rodríguez Zapatero al tratar estos temas en campaña electoral? ¿qué es lo que la gente quiere oír? eso le doy la gente quiere aborto libre voluntario y subsidiado se le da aborto libre voluntario y subsidiado de manera que en un país como España hay gente que le ha dado de comer la sopa a los hijos con el producto de los abortos del mes de eso viven viven de hacer esos abortos ¿cómo nos hace falta que haya un santo como Luis Bertrán? ustedes conocen la historia de Luis Bertrán cuando Luis Bertrán empezó a predicar contra la injusticia por la manera como se oprimía a los indios se les oprimía pero nada se parece a la barbarie que vivimos hoy y estaba un grupo de encomenderos españoles estaban comiendo unas arepas unas arepas de maíz y miraban con desprecio y miraban con burla al misionerito español también por supuesto Luis Bertrán al misionerito que predicaba la justicia con los indios y Luis Bertrán no sé si hizo la señal de la cruz o qué gesto o palabra y en el siguiente mordisco salió un chorro de sangre de esas arepas de maíz y esta gente horrorizada por supuesto no pudo seguir comiendo sus manos se llenaron de sangre su boca quedó sucia de sangre y ahí entendieron de qué se estaban alimentando por eso digo necesitamos santos como Luis Bertrán que hagan eso en las familias de los que viven del aborto qué bueno sería que hubiera un santo de esos que pudiera convertir en sangre lo que esta gente está consumiendo para ver si despiertan los ídolos muertos siguen siguen y siguen reclamando y siguen reclamando su porción de sangre el satanismo de qué se alimenta de sangre y estas obsesiones mentales estos desórdenes mentales yo no voy a decir aquí quién tiene la culpa eso cambia de caso a caso pero estos desórdenes mentales como la anorexia eso reclama sus vidas humanas la diosa anorexia reclama a ver denme mis muertos de este año y la violencia la violencia contra la mujer la violencia contra los niños los dioses muertos se alimentan de sangre humana la eucaristía es el dios vivo que nos alimenta por eso es tan impresionante la eucaristía y tan bella eso de que Jesús diga tomad y bebé esta es mi mi sangre mi sangre eso es lo más bello que hay porque todos los demás es a sacarnos la sangre como se le saca el sangre la sangre al feto para matarlo como se le saca la sangre al obrero al que nunca se le paga justamente como se le saca la sangre a los países donde se predica la esterilización masiva o la planificación familiar obligatoria u otras políticas estatales desastrosas los demás nos sacan la sangre Jesús se saca la sangre y ahora si entendemos la palabra última ahora si es que las palabras en la biblia tienen una fuerza esas si tienen fuerza que quiere decir último mire en el lenguaje usual esta es la última colección de Yves Saint Laurent esta es la última la última nunca es la última porque la última siempre es penúltima porque siempre va a haber otra después en la biblia no en la biblia la palabra es jaton de donde viene escatología es jaton en la biblia la palabra es jaton que significa lo último es lo que ya no tiene continuidad lo que ya no tiene más y aquí viene la parte la parte que no sé a mí me impacta más de la eucaristía cuando hablamos de la última cena ay mi gente querida cuando digamos última cena no es simplemente la última que alcanzó a comer Cristo con los discípulos la última cena ¿sabes qué significa en el lenguaje del es jaton significa la cena donde lo entregó todo ya no queda más por dar más más no puedo dar esa es la eucaristía por eso es última se me olvidó subrayarla pero ustedes lo subrayan ahí en sus apuntes la última quiere decir ya no hay más más no puedo darles todos los dones juntos juntos nos dice santo tomás de aquí nos refiriéndose a la eucaristía todos los dones juntos los dio dándose a sí mismo la última cena ¿por qué no hay otra cena después de esa? porque ya se entregó todo se consumió todo porque ya entregó todo lo que podía entregar por eso es última cena y ahí entonces entendemos también el sentido del lavatorio recuérdese que el lavatorio tiene tres significados ¿no? por favor para sus catequesis de semana santa el lavatorio tiene tres significados hay un significado inmediato hay un significado simbólico y hay un significado último o escatológico el significado inmediato es que Cristo toma el lugar del esclavo te acuerdas que era un esclavo el que lavaba los pies en las casas de la gente pudiente de la gente adinerada había un esclavo cuyo trabajo era ese llegaron los visitantes los visitantes llegan cansados acalorados y por supuesto traen esos pies hinchados y polvorientos entonces con un agua templada le da un baño y un pequeño masaje y a la gente queda en casa entonces el significado inmediato es Cristo toma el lugar del esclavo humildad que es nuestro hilo conductor Cristo toma el lugar del esclavo ahí va la primera segunda el significado simbólico Cristo mismo lo muestra comprendéis lo que yo he hecho dice Jesús así como yo os he lavado los pies vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros ese es el significado simbólico entonces lavar los pies no es solamente lavar los pies sino lavar los pies es tener la actitud que permita que el otro se sienta servido se sienta acogido y se sienta descansado de las cosas bellas no por adular a esta congregación que quiero tanto pero de las cosas bellas que yo he experimentado muchas veces en muchas casas de Nazaret y no solo yo sino mis papás es el sentirnos acogidos recibidos escuchados bienvenidos eso es el lavar los pies entonces es el valor simbólico pero hay un valor hay un valor también escatológico o último resulta que ustedes recuerdan que llega Jesús donde Pedro Pedro le dice lavarme tú los pies a mí jamás Jesús le dice si no te lavo no tienes que ver conmigo esa frase que significa esa frase ya no significa únicamente para la comida que iban a tener ya no es solamente lo simbólico si no te lavo no tengo nada que ver contigo Pedro le dice pues láveme todo Jesús dice uno que se ha bañado solo necesita lavarse los pies o sea que Pedro no acertaba ni una pero bueno tomemos la frase de Jesús tomemos esa frase si no te lavo no tienes que ver conmigo esa frase no tiene que ver únicamente no se relaciona únicamente con la comida ni se relaciona únicamente con lo que podríamos llamar la vida cristiana en general mire mire cómo es de bello nuestro señor cuando llega la persona a la casa y le lavan los pies qué es lo que siente ya estoy en casa estoy en casa y entonces qué es lo que le está diciendo Jesús te he lavado los pies para que ya nunca te vayas para que estés siempre conmigo entonces los servicios de Cristo también tienen esa triple dimensión por un lado es el servicio y es la acogida por otro lado es el amor que se expresa y por otro lado es ya puedes quedarte aquí qué cosa tan linda entender que la evangelización es darle una casa para siempre a la gente el que evangeliza le da una casa para siempre hay que unirlo con la expresión de Cristo en la casa de mi padre hay muchas habitaciones evangelizar es darle casa para siempre a la gente qué hermoso lo que hace en Colombia al minuto de Dios le da casa a la gente bello y hay que colaborar con esas obras de misericordia eso es muy válido pero esas casas son por un rato son por un tiempo el que evangeliza le da casa para siempre al otro eso es evangelizar lo cual significa que la evangelización solo termina cuando la gente quede en la casa de papá Dios por ejemplo pensemos un papá o una mamá aprovechando que por ahí hay unos papás y mamás ¿cuándo termina una mamá de educar a los hijos? cuando los vea en el cielo que el hijo esté en el cielo significa ahora si soy mamá eso es ser mamá lo demás se quedó corto le falta tarea todavía señora entonces nosotros como padres y madres espirituales y esto vale para todo el que evangelice está prestando un servicio para los cielos estamos preparando preparando el cielo ese es el lema que escogieron los del movimiento católico santos al cual tengo la alegría de servir también estamos preparando el cielo evangelizar es preparar el cielo si yo no estoy no estoy preparando la gente para el cielo y buscando que la gente tenga casa para siempre mi servicio es corto entonces esto del lavatorio fíjate hasta donde nos lleva que entendamos hasta donde llega el servicio cuál es mi servicio mi servicio no es simplemente el alimento que se da la bebida que se da la enfermedad que se cura el servicio mío es hasta el cielo hasta que tengan casa en el cielo ese es el servicio la eucaristía es comida pascual es un acto celebrativo que celebramos pues miremos los antecedentes que celebraban los judíos la salida de egipto la derrota del faraón la eucaristía es entonces comida de paso recuerda que los judíos tenían que comer la eucaristía de pie y ceñidos ceñidos entonces la eucaristía es comida para el camino acuérdate de Elías el camino es superior a tus fuerzas levántate y come el camino es superior a tus fuerzas ¿qué significa? hagámonos ya las preguntas ya vamos llegando al final del retiro hagámonos las preguntas profundas ¿qué significa volverse eucaristía? porque si nosotros nos unimos a Cristo es para hacer eucaristía con Cristo entonces ¿qué significa ser eucaristía? ser eucaristía es ser pascua cuando estaban en la en el proceso de canonización de mi buena amiga Catalina de Siena la gente se llenó de tanto entusiasmo porque la conocían y porque habían visto tanta santidad en esa mujer y es que con ella pasaron tantas cosas tan hermosas uno de los testimonios les voy a contar dos uno de los testimonios en la canonización de Catalina lo dio por ahí uno que dijo no conozco una sola persona que se hubiera acercado a ella y que no se hubiera alejado siendo mejor ¿qué era Catalina? ¿sabe qué era Catalina? era una eucaristía Catalina era una pascua con hábito eso es servir servir es convertirme en una pascua que camina entonces si me mandan a Irlanda o me mandan a Holanda o me mandan a Alemania o si me mandan a República Centroafricana o si me mandan a Estados Unidos o a Ecuador yo quiero ser una pascua yo quiero ser eucaristía ¿y qué es ser eucaristía entonces? ser el punto de inflexión en la vida de alguien ¿qué dicha recordar por ejemplo a nuestros santos por ejemplo al Papa Juan Pablo II yo he escuchado en mi vida los testimonios de dos personas que con sólo ver al Papa cambiaron de vida con sólo verlo uno una muchacha colombiana que cambió ella no le encontraba sentido a nada ella estaba pensando incluso si no sería más lógico suicidarse por cosas que le habían pasado y por esa época vino el Papa a nuestro país y ella cuando vio que las ruedas del avión del Papa tocaban suelo colombiano empezó a llorar empezó a llorar de sentir que el Papa había llegado y no podía explicarse por qué la alegría y de ahí en adelante a ver al Papa Juan Pablo II el Beato a ver al Papa entonces ella lo que hizo durante los siete días fue pegarse al televisor y viendo y oyendo al Papa y cambió y su vida cambió para siempre Juan Pablo II fue Eucaristía fue un punto de inflexión hizo hizo de instrumento precioso de Dios para una Pascua en esa vida ese es el servicio más grande es que a veces me parece que se nos mete ay no sé se mete como la idea de que el servicio es sobre todo el servicio que se ve en mantas en ruanas en chocolate que se reparte pan que se da sí 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 eso hay que hacerlo pero de por Dios el servicio verdadero es que nadie se vaya de mi vida sin ser mejor ser Eucaristía es ser Pascua y hay una cosa muy linda resulta que Catalina como ustedes saben ella entró por el camino de las santidades de niña de manera que cuando ella empezó a mostrar el don de la ciencia infusa ciencia teológica infusa no tenía todavía 20 años tenía 18 19 años cuando ya hablaba una teología superior a la de los doctores de su tiempo ese era el poder del Espíritu Santo en ella por eso el Papa la escuchó en una conversación y dijo le voy a pedir un favor santidad que me va a pedir lo que usted desee usted le puede dirigir un retiro a los cardenales entonces esta muchachita la puso el Papa que le predicara a los cardenales porque tenía la ciencia infusa y luego un Abad rompiendo la clausura no sé si fue de los cartubos o de los trapenses uno de esos metió a la mujer esta la metió al monasterio y le dijo necesito que usted le predique a estos monjes y ella era una jovencita y ella no sabía nada de esos monjes ni de ese monasterio entonces cuando le dijeron eso ella lo que hizo fue ponerse a orar mientras la llevaban por allá al capítulo a la sala capitular y cuando llegó allá puso su mirada en Jesucristo crucificado y empezó a hablar y estuvo hablando como dos horas y hubo unas conversiones porque los monjes también tienen que convertirse y hubo unas conversiones preciosas y luego le decía el Abad con lágrimas en los ojos si usted viviera aquí y los conociera de todos los días no les hubiera hablado con tanto acierto y dirección esa era Catalina de Siena para que la quieran más me hacen el favor bueno pero ella era muy joven y entonces decía decía un muchacho que luego se hizo monje y se hizo sacerdote y que era muy amigo de ella decía cuanto más la trataba más se me limpiaba el corazón que cosa como irradian no cuanto más la trataba más se me limpiaba el corazón exactamente lo opuesto de lo que pasa con otras personas que cuanto más se acerca pues más pensamientos libidinosos impuros lo que sea esta mujer de tal modo irradiaba ella era una pascua entonces lo que yo entiendo de lo que pude conocer y leer por ejemplo de la madre María Sara Alvarado Pontón es que ella soñaba ese tipo de religiosa eso era lo que ella quería de sus religiosas que fueran pascuas que caminan que fueran personas que marcan una diferencia para el bien pero desde la sencillez como la Eucaristía desde la discreción como la Eucaristía desde la humildad suprema como la Eucaristía cuantos escritos bellos cuantas cartas preciosas tiene la madre María Sara hablando del prisionero del sagrario como está Cristo ahí por nuestro amor como está humillado como está prisionero y sin embargo desde su prisión de amor que es el sagrario en las palabras de la madre María Sara nos cambia la vida eso es comida pascual decía San Agustín de Hipona que es otro al que hay que acercarse más por favor lean más padres de la iglesia madrecitas no estén tan pendientes de esas últimas novedades eso no eso despista mucho vayan a las fuentes profundas uno de los días más felices de mi vida podría ser este el día en que yo le preguntara a una hermana Dominica hija de Nuestra Señora de Nazaret y en que andabas ah estaba leyendo unas homilías de San Juan Crisóstomo pero lo atiendo padre con mucho gusto eso vaya a la fuente vaya a la fuente padre si no le molesta podemos conversar después es que estoy en un estudio de San Basilio y no he podido terminar eso es ir a la fuente y les digo una cosa ustedes se ríen pero son más fáciles de entender San Basilio San Juan Crisóstomo San Gregorio Nacianceno que muchos de estos recientes que solo porque están de moda comida pascual comida que hace una diferencia que cosa tan bella esa mujer que impresión Santa Catalina de Siena que impresión para las que no se acuerden de esa anécdota le dice Catalina al Papa que estaba viviendo en Aviñón le dice usted tiene que volver a su sede su sede es Roma si usted es el primero que marca la cobardía que vamos a esperar de los demás así le hablaba ella al Papa que santo valor el de esta mujer así le hablaba y entonces y entonces el Papa decide ir a Roma pero es que esto tiene un antecedente todavía mejor cuando por primera vez se entrevistan el Papa y Catalina entonces el Papa dice bueno oremos y claro pues hacen una oración y después de que han hecho la oración se pone a conversar y le pregunta al Papa que este otro de los dones que tenía Catalina ese don de lectura de conciencia y de palabra de conocimiento y entonces le pregunta al Papa a esta muchachita tenía como 26 años 27 le pregunta al Papa ¿tú qué crees que debo hacer? pidiendo consejo entonces le dice Catalina lo que usted tiene que hacer es lo que usted le prometió a Dios y no ha hecho porque efectivamente cuando él fue elegido Papa él hizo voto de que iba a volver a Roma pero no le había dicho ese voto a nadie y ella lo supo por revelación del Espíritu y el Papa se queda pero impresionado está como supo que yo había hecho ese voto claro viéndose descubierto entonces él le prometió a ella que sí bueno salió Catalina que sufrió muchísimo en Aviñón en Aviñón sufrió muchísimo y hizo una escala en la ciudad de Génova cuando el Papa iba de camino hacia Roma hizo escala en Génova y sintió miedo sintió que lo iban a matar porque es que de ese tamaño estaba la guerra en Roma es que hoy uno dice ay pues que el Papa vaya a Roma pero no normal no es que lo estaban buscando para matarlo entonces cuando él llegó a Roma se sintió cobarde y tan cobarde se sintió que vestido de simple sacerdote recorrió calles de Génova hasta la casa donde estaba Santa Catalina a pedirle oraciones eso es una persona llena de Dios eso es una persona llena de Dios ustedes que quieren a las santas dominicas háganme el favor de querer a Inés de Montepulciano que era otra muchachita cuando la eligieron priora era una jovencita y además ustedes saben o si no les recuerdo que el monasterio de clausura de Santa Inés bueno nosotros decimos Santa Inés el monasterio de clausura de Montepulciano se edificó y tomó como sede lo que había sido un prostíbulo pero lo que es la fuerza de la santidad lo que es la fuerza de la santidad mire esta mujer estaba tan llena de Dios que entonces y esto lo he contado otras veces pero es que es bueno repetirlo porque unas no lo han oído resulta que a Inés de Montepulciano el obispo le daba permiso de hacer exorcismos pero los exorcismos de Inés de Montepulciano eran la cosa más bella del mundo porque los endemoniados no alcanzaban a llegar hasta la reja del convento y le tenían miedo a Santa Inés los demonios le tenían miedo a Inés de Montepulciano entonces en vez de tenerle ella miedo al diablo el diablo le tenía miedo a ella sobre esto escribe con mucha elocuencia Santa Catalina decían en el diálogo las que no hayan leído el diálogo leerlo por favor hay que leer el diálogo de Santa Catalina procurar leerlo antes de morirse banquete escatológico Jesús lo anuncia ya no vuelvo a beber del fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios y esta también es otra notación pastoral ustedes que son evangelizadoras son misioneras ustedes que tienen tanta juventud cerca y tanta gente por favor miren casi siempre cuando se habla de la eucaristía se hace énfasis y es verdad en que Dios viene aquí eso es verdad tenemos la divina eucaristía es verdad Jesús con su cuerpo y sangre alma y divinidad está ahí presente eso no tiene duda pero ahí la otra parte ¿a qué viene Cristo? a llevarnos con él entonces ahí sí como dice la canción de Marcelo Rossi no sé si el cielo ¿cómo es? si el cielo bajó la tierra subió está bonito eso está bonito eso porque es verdad miren la eucaristía es que el cielo baja pero la eucaristía también es que la tierra sube y hay que predicar eso también una espiritualidad que sólo destaca el movimiento descendente entonces termina convirtiendo la presencia de Jesús casi casi en un fetiche por eso la autoridad eclesiástica tuvo que prohibir en Colombia la costumbre que estaban tomando algunos sacerdotes de llevar la eucaristía o sea el viático siempre con ellos aquí llevo la eucaristía entonces salían a la calle con la eucaristía iban a clase con la eucaristía tomaban su chocolate con la eucaristía pasaban por el baño con la eucaristía regresaban a su convento o casa cural con la eucaristía no señor la eucaristía no es para pasearla así eso es una deformación porque eso es tratar la eucaristía como si fuera como si fuera un protector un fetiche protector ahí no la eucaristía no es eso por supuesto la llevamos y la llevamos con todo amor cuando se le lleva al enfermo cuando se le lleva al que necesita cierto ahí la llevamos pero la eucaristía y por qué pasa eso porque resulta que se enfatiza demasiado en que el vino y el está aquí y aquí lo tengo mire ahí está no hay que recordar la otra cosa viene pero para el que todos subamos con él sobre eso vale la pena leer la carta a los colosenses donde nos habla San Pablo de la cautividad cautiva y donde habla de cómo Cristo ha puesto en su cortejo triunfal a todo el universo se llama esa palabra me acordé en griego ana que falayos hasta ahí quiere decir la recapitulación todo tiene ahora cabeza en Cristo entonces la eucaristía es al mismo tiempo movimiento descendente porque Dios condesciende y es movimiento ascendente porque nos lleva con él y nos da de gustar esto lo dice preciosamente la antífona que proviene de Santo Tomás de Aquino oh sagrado banquete en el que Cristo se nos da como alimento el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna banquete escatológico que Dios el Señor haga nuestras vidas más eucarísticas a mí me parece una bendición tan grande que ustedes desde el principio tienen esa impronta eso es lo más hermoso bueno de lo más hermoso que ustedes tienen por favor revitalicen eso infundan ese espíritu que las actas que ustedes van a escribir hablen de un amor grande hacia Jesús en la eucaristía yo sé por qué se lo digo porque eso se está perdiendo tenemos el caso de generaciones jóvenes que no se han enamorado lo suficiente de la adoración eucarística tenemos el caso de hermanas que sienten que están perdiendo el tiempo delante del sagrario habiendo tanto que hacer necesitamos recuperar el espíritu contemplativo y de adoración necesitamos recuperar el espíritu de reconocer que ese Jesús que está ahí está ahí por nuestro bien y está ahí para ponernos en camino su presencia no es estática su presencia es dinámica es Jesús llevándonos es Jesús delante de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo